Un amor así no puede ser Si me quieres tienes que creer Siempre dije la verdad, llamé con lealtad Y nunca, nunca te fallé Yo jamás te dije no, te abrí mi corazón Y no quieres creer Un amor así no puede ser Al amar tú tienes que entender Explicar y perdonar, saber adivinar Que siempre roto el corazón Que jamás supo explicar Que quiso de verdad Y nada te ofendió Ya ves que ni yo recuerdo Cuántos besos perdidos No sé si vale la pena Recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó Y ya ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón Que me ame sin dudar No sé si la conseguir Ya ves que ni yo recuerdo cuántos besos perdidos, no sé si vale la pena recordar nuestros olvidos. Mira bien lo que quedó en ya y ni tú ni yo podremos perdonarnos más. Y ahora tengo que esperar por otro corazón que me ame sin dudar. Mira bien lo que quedó en ya y ni tú ni yo podremos perdonarnos nunca más. Y ahora tengo que esperar por otro corazón que me ame sin dudar. Así. ¡Gracias!